El nuevo técnico de la Olimpia hizo una sorprendente confesión en una entrevista con Televicentro y es que un equipo de la Liga Nacional tuvo interés en fichar al argentino antes que los albogos. En Honduras muy pocos sabían acerca del técnico puesto que su carrera como entrenador no ha sido tan reconocida ya que no ha podido ganar ningún título hasta el momento por lo que decidió tomar el reto de venir a Honduras y dirigir a cuatro veces campeón de la Liga Nacional. Escuchemos a continuación las declaraciones del técnico. De trabajar y había hablado con mi agente de que el diciembre del 2021 era el límite para buscar opciones en Argentina y que después me iba a abrir a escuchar opciones afuera. Así que fue muy raro y lo conté ya, se lo conté a una persona en el aeropuerto de Mayagua un par de semanas antes de que se comunique la gente de Olimpia, otro equipo muy grande de aquí, también me sondió, pero bueno el entrenador se terminó quedando y a las pocas semanas me llamó el presidente de Olimpia. Yo creo que Pedro tuvo algo que ver, yo no tengo una amistad con Pedro pero sí lo conozco y hemos salido de River, nos conocemos y creo que él tuvo también alguna palabra con el presidente Rafael. Bueno, los equipos más ganadores del país son Olimpia, Motagua, Real España y Maratón. La realeza no ha tenido la intención de despedir al entrenador mexicano Raúl Gutiérrez, mucho menos Maratón a Tato García, sin embargo, Motagua atraviesa una crisis desde hace varios torneos y el perder en las semifinales contra Real España y la final de la liga con Kaká fue motivo suficiente para que la directiva de los azules despidiera a Diego Vázquez. El escenario estaba listo para darle las gracias al técnico y pensar en un nuevo futuro pero éste logró convencer que lo dejaran durante estos seis meses que le restan de contrato, por lo que podría deducir que se trata de Motagua, el equipo que estuvo cerca de fichar al técnico argentino. Por otra parte, Pablo Lavallén aún no ha dirigido ni un partido con Olimpia por problemas con sus papeles, se espera que haga su debut oficial con Olimpia este próximo 6 de febrero contra el Honduras Progreso. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, recuerda suscribirte a mi canal, comparte este contenido con tus amigos para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.